Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Volvemos a aprovechar Ahora ahí llego, ahí Tú me vas a decir a mí Que lo único que tú vas a hacer Es aguantar el telefonito Y decir entre dientes Eso no se hace ¿Dónde están los cojones De los hombres cubanos? Porque va a caerle a puñalar Vecino Si te pisan el tenis En Menocal Si te pisan el tenis en una fiesta Le quieren caer a puñalar El barrio tranco El barrio tal No se que Y ustedes me van a decir a mí Yo estoy segura Que los que estaban sentados ahí Eran más que los policías Yo estoy segura ¿Hasta cuándo va a poner El muerto el pueblo? ¿Hasta cuándo va a poner El golpeado el pueblo? ¿Cuándo cojones Se van a levantar? Coño Que empiecen los policías Los jefes sectores Y la gente del gobierno A poner el muerto Cojones Bien.